estamos estamos de venida de reynosa se canceló el evento aquí está javi en el 8 está lloviendo se canceló aquí está la bala allá está el enano que quedó calificó en uno por primera vez pero se suspendió entonces queda cancelado todo mario losa el bochito javier vizu este vídeo lo estamos tomando con cariño para toda la raza de youtube saludos a todos